Hey, 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 que tal gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo tutorial para meter los archivos de, o sea, lo que son las retexturas del armas y cosas del Counter-Straiser D ¿Vale? Que ya no es tan fácil como antes, ahora tenéis que, pues, intentar buscarlo, ¿no? Yo he estado buscando y no he visto, es por eso que, es por eso, es por eso que yo he, pues, he estado buscando la carpeta y tal y he descubierto como, pues, poner las texturas Y yo os traigo este tutorial, ¿vale? De Steam, el que tengo, aquí lo tenéis, he comprado Steam Y, pues, bueno, para empezar, tenemos que irnos a dos sitios Uno está en internet, GameBanana, donde tendremos todas las skins Quien no sepa ir, dejaré en la descripción el link directamente donde te lleva las skins de Counter-Straiser D Y, pues, aquí tenemos todo, aquí a la derecha están las cosas Cuchillo, manos, personajes, granadas, armas, de todo Y, pues, yo, por ejemplo, me descargo esta, que es Double A Double A Double A Y, pues, aceptáis y ya está yo, ¿no? Porque ya lo tengo descargado, lo tengo aquí Aquí Vale, pues, vamos a empezar Cuando tengáis descargado las armas, os tenéis que ir a esta carpeta Bueno, a esta exactamente Vale, esto no lo vais a obtener, esto, invisible Para quien no sepa ir, pues, yo Es una forma sencilla de hacerlo Os vais a vuestro Steam Clic derecho Propiedades Archivos locales Y buscar archivos locales Y os sale directamente a la carpeta Dentro de la carpeta os vais a hacer CsStrike Custom Y ahora, esto es importante Tenéis que crear esta carpeta Esta Mi Custom con barra baja y todo Dentro de ella tenéis que crear estas dos Iguales La de Sounds, la verdad es que a mí me la he creado sola Yo no la he creado Yo recomiendo no crearlo Y cuando habéis iniciado ya Pues os salí O sea, jugáis un poquito y cuando os vayáis a salir Pues miráis esto y seguramente tendréis la Uy Tendréis la Sounds Se me acaba de cambiar esto así por todas las caras, ¿sabes? Y pues Por ejemplo Los archivos vpk van solos aquí O sea, no hay que crear ninguna carpeta Ni nada Y pues Simplemente Nos vamos a Aquí arriba, ¿vale? Vamos a Lo que nos hemos descargado La abrimos Abrimos Vale Esto supongo que Esto Esto de aquí, ¿vale? Esto No va aquí Como iba antes Ahora va aquí Ahí Sí Y pues Ya está O sea, yo Ya lo tengo instalado Ya lo tendré instalado Simplemente Hacer eso Y pues ahora vamos A procesar con el gameplay Para que veáis Son guantes Son exactamente estos Estos Ahí tenéis los guantes Y pues Vamos a Por el gameplay Para enseñaroslos Y pues es bueno Que Eso Like Favoritos Y Enseguida Nos vemos Chao Y pues Me hemos vuelto Gente Pues A lo que decía Voy a unirme Un deathmatch Para probar Que funcionan Los guantes Y todo Ya que tengo Otras skins Puestas Y pues Se cuenta Leyenda De que me carga Cortar a mi voz Rampage 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 Perfect Killing TRIPLE KILL 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 ORD!", TRUMP DOB AcimatUS joining con 面 made Star Cut あ At IT Cut list Gar ál ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!